A ver. Van a scene. Mira, la juguera está en la cabeza. Ay, yo y hablé de eso. Soy un señor que lo he faccionado. Trage el día de hoy hace el mismo año. Sí, me reconté el otro día. Me hice cuarenta y me hice cuarenta. No, me hice cuarenta y me hice cuarenta, cuarenta y me hice cuarenta y me hice cuarenta. No me regalo una llepeta. No, un desayuno romántico. Y JC, ¿qué hice? Se fue ahí. Ah, también. Se fue. ¿Usted es Santiago? Sí, es Santiago Navarrete. ¿Cómo es el nombre tuyo? Armani. Y nos sentimos más que orgullosos porque aparte de contar con el apoyo desde el día cero, se siguen añadiendo pues invitados, personas que utilizan esta plataforma que hemos creado para promover su música y sus proyectos, como es el caso del artista que estamos escuchando desde el inicio de este troto urbano, Armani está con nosotros. Hola Armani, bienvenido a la República Dominicana. Es un placer estar en tu país. ¿Mi país? ¿No es tu país? Es mi país también. Bien, cuéntanos un poquito, estamos escuchando esta fusión tan chula, ni tonto ni perezoso, con esa melodía que está tan contagiosa en estos momentos. Muchas gracias. Y estamos viendo que le hiciste una modificación, háblame de esa letra. ¿Y qué tiempo ya tiene este trabajo en la calle? Bueno, ese tema que acaban de escuchar de LMFA o el Remix, tiene como una semana que sale a la calle. Está en mi página web www.mundoarmani.com, la letra la compuse yo totalmente, como en 6 minutos la hice la letra. Ok, 6 minutitos. Fue improvisado y un pronto, ahí tú estés, güey, y tú lo sabes. Y te cayó ahí heavy, y tú te escuchas como que va. Súper. Qué bueno Armani. ¿Qué tiempo tienes tú haciendo música? Bueno, en realidad, hasta como dejándola y entrándola, dejándola y entrándola. ¿Qué edad tienes? Yo tengo 25 años. 25 años. ¿Cuándo fue en la primera etapa que te diste con Chalet? Ok, bien, ok. Fue en las clases, dos más dos son cuatro. Colón fue que descubrí este negocio, pero yo quiero cantar. ¿Cuándo fue eso? Cuando me dio la legalización para tomar alcohol, a los 21. ¿A los 21? A ti, atención. A los 21, a los 21. O sea, te diste tu primer humo y dijiste, ay, pero tú si es heavy. Exacto. Y te subió la música. Una música que viví en una vez ahí, vivíte. Bien. Pues algo más. Qué chulo, a los 21 años es una edad joven, adulta, realmente más donde te criaste, que no fue aquí. Sí, me crié en Nueva York, pero viví mucho tiempo en Navarrete también. En Navarrete, aquí. Tu vente de Navarrete, aquí, en el patio. Y en la ciudad de Nueva York, pues, pues ya me imagino que fue la adolescencia. Exacto. 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 Todo ese intercambio de cultura, una influencia importante de esos ritmos anglos, me imagino. De los tipos Drake, Little Wayne, ¿tú sabes ingreso? ¿Tú sabes inglés? Un poquito, un poquito. ¿Tú sabes qué es? No, no, tú sabes. No se llama un paso, un pájaro de acero de ese encuadro. Está bien, está bien. Armani, ¿qué pretende lograr con este tipo de fusiones? Porque la música urbana, gracias a Dios, se sigue amplificando día tras día. Y veo que tú, en el caso particular, dominicano, con esas influencias internacionales, estás haciendo un producto muy chulo. Porque sé, tú estás bueno y tú lo sabes. Eso es más plátano, mi amor, que otra cosa. Bueno, mi meta para la música es ser feliz. ¿Entiendes? Llegar a la gente. Te encanta. O sea, ese es tu hobby, es tu pasión. Exactamente. Aunque no te dejo un peso, Armani, ¿tú verdad? No, no, mira, si no me dejo un peso, hago lo que estoy haciendo ahora, sigo trabajando. Normal. Claro, claro. El equilibrio. Uno no puede pararse de hacer las cosas porque algo no funciona. Es bueno soñar, pero no podemos comer con los sueños. No, no, después de que no. Qué chulo. Armani, de verdad, gracias por estar con nosotros. Me dicen que te vas pronto ya, te vas pronto de Santo Domingo. Me voy en diez días por ahí. En diez días. Pues dinos nuevamente cuál es la página donde podemos encontrar parte de tu información. Si tienes Facebook, Twitter y todo lo demás. Claro, mundoarmani.com. Y Facebook, como pueden encontrar Armani, Twitter también, Armani. Todo Armani. Una preguntita. ¿Eso no te trae la situación con la marca? Yo quiero. Con el caballero. ¡Oh! ¿Tú quieres llegar hasta donde ese señor? Exacto. Y que sepa cómo. Y ese muchacho. Y este intruso. Y con esa demanda, muchacho, mira. Ya. Nos vamos casi sin uno, pero vamos con una fama. De verdad, gracias por estar con nosotros. Google. Usted sabe que San Google siempre tiene una respuesta para usted. Armani estuvo con nosotros presentando parte de su proyecto musical. Tenemos invitados especiales en trato urbano. Para todo el que se pregunta dónde están las mujeres del movimiento, que yo casi no las traigo. Es que son muy solicitadas. Uno de los rostros femeninos que está liderando lo que es la televisión urbana en este momento en representación de música digital. Estará con nosotros en breves segundos. ¡Chime! Y de igual manera, Villano Sans Elma Jimbe. neednn. y. 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 Gracias.